Soy Gaby Calerón y prepárate para recorrer conmigo la mejor experiencia vivida en un fin de semana en el Seminar Hard Rock en Casino Tampa. Bueno, imagínate que ya estamos aquí en el Hotel Seminar Hard Rock en Tampa. Así que vamos a ver los casinos, restaurantes, el spa, todo. Así que, be ready para esta travesía de esta noche y mañana. El Seminar Hard Rock en Casino Tampa es uno de los complejos de casinos turísticos integrados más grandes y exitosos en el país, celebrando una nueva era en los Juegos de Azar en la Florida y unas lujosas y modernas habitaciones. Los cubanos están espectaculares aquí en el Hard Rock Seminar Tampa. Mira que lindo el baño, mira que bello esto. La hucha, excelente. ¡Wow! La gama, oye, súper cómoda, espectacular. ¡I love it! ¡I love it! Mira, mira la almohadita. Y si quieres relajarte un poquito, tu mejor opción está en el Rock Spa Salon. Bueno, estamos aquí ya en el spa oficial del Seminar Hard Rock Hotel en Tampa. Oye, esto es otra cosa, elegante. Oye, cuando llegue el hambre, una de las opciones del Seminar Hard Rock Hotel Casino Tampa es cenar en el restaurante Cipreso. Con su menú de clásicos, algo italoamericano. Hacen de este restaurante con un destino único culinario en Tampa Bay. Estoy aquí aprendiendo Blaya, señoras y señores. Ya yo sé lo que significan los chips, ya sé. Así que estoy un experto y voy a ganar aquí al Blaya con todo este código que está aquí con nosotros. Otro de los restaurantes a gran escala es el Council Oak Steaks and Seafood con un sofisticado asador estadounidense que ofrece bistecs de primera calidad, mariscos de primera y mucho más. Y qué mejor que disfrutar los mejores conciertos latinos en centro de eventos Hard Rock con 30.000 pies cuadrados, perfectos para cualquier evento favorito. El único lugar donde no tienes que salir del hotel es aquí en el Seminar Hard Rock Hotel Casino Tampa. Aquí lo tienes todo. Que no me crees, mira esto. One, two, three. Excelente, señoras y señores. Hard Rock Café Semino la quinta en Tampa.